Hola, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Mi nombre es Luis Andrés Melcarayala, tengo 19 años. Y hoy estoy aquí muy contento por permitirme a Dios un año más de vida. Y más que todo porque estoy haciendo un nuevo video para que ustedes puedan disfrutar pues lo que es esta vida. Hoy vamos a hablar un poco de nuestra vida personal. Voy a contarles un poco lo que he vivido, mi historia, mis hobbies, las cosas que hago. Para que ustedes sean partícipes de esta información muy valiosa para los que son seguidores de este canal. Sin más que decir, comencemos. Bueno, mi nombre original es Luis Andrés Melcarayala, nací el 3 de marzo del año 2004, aproximadamente hoy tengo 19 años. Mi colores favoritos es el rojo y el negro. Comida favorita pues es el pollo al horno, milanesa de pollo, todo lo que tenga que ver con comidas más que todo frías. Mido unos 73 centímetros, peso 61 kilos. Nací en la ciudad de Trinidad, del departamento del Beni, país Bolivia. Estoy en el grado de quinto de secundaria y si Dios quiere próximamente salgo al año. Y ya sé que ahorita se estarán preguntando, ¿por qué tiene 19 años y está en la prepa? Bueno, pues les cuento. En el año 2019 y 2018 pasé una flojera extrema. Un tipo, pues cosas de adolescentes y chavitos que pues simplemente las flojeras se les apodera, ¿no? Entonces, todo iba tan bien, todo iba cool. Y pues llegué a un tiempo donde pues no estudié. Porque simplemente lo vi algo feo, algo malo. Entonces, no me dediqué al estudio, mucho menos me puse a estudiar. Entonces, perdí lo que es sexto y primero de secundaria. Cuando tenía 16 años, entré a segundo de secundaria. Pueden creerlo, o sea, estaba tan mayor para estar con chavitos de 13. Entonces, esto fue el motivo del cual no salí de los 18 años. Porque obviamente yo hubiera salido el año anterior. Pero, pues no pude. Entonces, todo iba bien, todo iba cool, hasta que pues así, ¿no? Pues, otras cosas, pues mis hobbies, pues estar en el móvil, dormir, comer y esas son las cosas que hago. Pues no tengo nada más que hacer, ¿eh? Mis materias favoritas, se podría decir que es biología, pero como que no soy tan responsable en esa materia. ¿Lugares que he viajado afuera de los países? Pues nada, 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 nada. ¿Tengo novia? No tengo novia. Mi orientación sexual, pues es heterosexual. Aunque pues actúo de una forma, pues diferente. Y piensan que soy gay, pero no es así. Soy heterosexual. ¿Alguna vez he estupido novia? Pues no, nunca he estupido novia. Hasta la edad que tengo, no. Y, pues, ¿por qué dicen ustedes? Pues porque simplemente no estoy en el momento ni estoy preparado para asumir una relación. Porque una relación, tanto sentimental o sexual, se podría decir, es una responsabilidad que deben de tomar muy en cuenta. Porque no es un juego. Lastimar el corazón de otra persona no es un juego. Tienes que tener lo suficientemente huevos y ovarios para poder asumir esta responsabilidad. ¿Cuándo conocí las redes sociales? Pues conocí cuando tenía 15 a 14 años de edad. Conocí mi primer red social fue Facebook. Red social favorita, TikTok. ¿A qué edad me masturbe? Pues a los 14 años. ¿Alguna vez he mantenido relaciones sexuales? Nunca. Virgen hasta que Dios quiera. Religión. Pues soy cristiano evangélico. Sigo a Jesucristo desde los 7 años. Color de ojos. Pues negros. Color de piel. Color moca con caramelo. Soy tipo moreno con blanco. Básicamente moreno. ¿Cuántos hermanos tengo? Pues 5, 4. 4 hermanos. Y eso. He viajado afuera de mi ciudad. Pues sí. A una ciudad que está cerca. Entonces es muy conocida. Entonces ahí estoy. Mis gustos musicales. Pues por el momento. Y hoy en día. En el año 2023. Escucho Lana del Rey. Canciones antiguas. Porque soy muy apasionante. De las canciones antiguas. Anteriormente escuchaba. Katy Perry. Lady Gaga. Britney Spears. Bruno Mars. Y muchos cantantes. Pues que me llaman la atención. Y que soy muy fan de sus canciones. ¿Me gusta el fútbol? Pues sí me gusta el fútbol. Pero no soy tan fanático. ¿Sé jugar fútbol? Pues no sé jugar fútbol. Alguna carrera que desearía estudiar. Cuando esté en la universidad. Pues sería medicina. Y si no puedo medicina. Pues sería piloto. ¿Cuánto talla mis pies? Pues tallo como 40. 40 por ahí. Otra cosa más. ¿Qué más podría ser? Pues yo creo que todo eso es por hoy. Ah. Mis signos ideacales. Pisis. Otra cosa. Yo creo que por eso. Entonces. Espero que ya les haya gustado este video. Daros like. Comentaros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.